...rescate de los tripulantes de un Peugeot 206 que chocó contra un camión recolector de residuos, esto es, en Avellaneda. Insisto, fíjense el desesperado trabajo de los bomberos para rescatar a los ocupantes de este auto que era un Peugeot 206, era porque quedó destrozado después de haber impactado contra un camión recolector de residuos, esto fue en el cruce de Baza, Viloazo y Bustamante. Intentando rescatar a los cuerpos con herramientas neumáticas, ¿no? Exactamente, Fernando, fíjense cómo están trabajando los bomberos tratando de rescatar al conductor. ¿Se sabe? ¿Iba una familia? Una familia entera iba en este auto. ¿No se sabe todavía el estado de salud de la familia? No, pero por lo que me informan y aparte de lo que surge de las imágenes es desesperado el trabajo de los bomberos, esto es de hace minutos nada más. Miren cómo quedó. Tremendo, estamos con un móvil yendo al lugar, en minutos vamos a estar informando desde allí en vivo, tremendo choque en Avellaneda, miremos cómo quedó el auto. Se sabe un poco todavía del detalle de cómo fue el accidente. Sí, es un Bustamante, para que tengan idea, es una avenida de doble mano, es la continuación del Camino General del Grano, termina en lo que es Avenida Pavón. ¿La continuación de la avenida del Grano? Ah, el Camino General del Grano, exactamente, esto es cerca de la Villa del Zapito y también de lo que era la vieja planta de Zacetru. Bueno, les explico esto, ¿por qué? Porque la calzada, que está resbaladiza, de fondo se ve el camión, ven allá, de fondo está el camión, el camión verde, es el camión recolector de residuos contra el que choca este auto. Lo que me cuentan es... Seguramente y desvía su marcha y después termina incrustado contra un poste. Tal cual, choca contra el camión y después queda prácticamente, y esto es literal, abrazado contra el poste. Claro. Porque se parte en dos el auto y acá... Estamos trabajando ya en vivo, creo que ya estamos ahí en el lugar. Sí, ya llegó Ignacio Damonte, está en el lugar. Ignacio. Sí, Florencia, Fernando, bueno, nosotros nos encontrábamos cerca, ¿no? Hace minutos conversábamos con una familia por un hecho delictivo y nos enteramos de este choque que se produjo en Bustamante y Basábilbaso. Esto es en Herli. Miren cómo quedó este vínculo de marca Peugeot. Les digo que, les digo, cubrimos muchos choques con Jonathan, nuestro equipo de móvil de la Nación, más... Yo no recuerdo haber visto un auto que haya terminado en este estado. Pero se salvaron de milagro los cuatro integrantes de este vehículo. Se salvaron, no hay víctimas fatales. Dos niños, un niño y una niña. Ignacio. Y un matrimonio, ¿sí? Venían a bordo del auto. Fue clave el trabajo de los bomberos. Abrieron el techo para sacarlos. Claro, claro, aquí ahora después les vamos a mostrar dónde quedaron los fierros con los que cortaron el auto para poder liberar a esta familia. Vidrio por todos lados. Mirá la puerta, Jonathan. Estamos trabajando en vivo con Jonathan Cot. Mirá la puerta. Nacho, vos dijiste que había dos niños atrás. ¿Sabés si ellos iban con los asientos o los boosters que se usan también para elevarlos? Mirá, Florencia, nosotros... Literalmente, nosotros llevamos hace dos minutos de reloj. Cuando ustedes comenzaron a contar lo que había sucedido, yo estaba conversando con una señora vecina que asistió a la niña, la más chiquita que venía en el auto, le dio un juguito, un par de zapatillas, estaba sin peligro, sin ningún tipo de herida. Impresionante. Impresionadora. No sé dónde se encuentra el resto de la familia. De hecho, mirá, también les podemos mostrar el camión de basura, que es con el que impacta, ¿no? Este vehículo. Mirá, ahí le vamos a pedir a Jonathan. Con ese camión de basura, es el que aparentemente cruza y se lleva por delante a este vehículo. Me contaba esta vecina que le explicaba recién qué sucede seguido, que ella escuchó el estruendo y pensó que había volcado un camión porque parece que es una zona de mucho tránsito de camiones y habría volcado. Está hablando el conductor del camión de basura, así que vamos a escuchar lo que dice. Permiso, ¿eh? Contale un poco lo que pasaba cuando tenías diálogo con la familia, porque estaban todos lúcidos. Estaban todos lúcidos, la gente estaba bien adentro, quise sacar al otro nenito que estaba, pero me decía, tengo trabada, porque estaba con la piernita para adelante y el cuerpo para adelante también. Lo quise sacar, le digo, ¿podemos mover la piernita? Sí, pero me trabé acá, en la cintura estaba trabado. Y la mujer también le dije, no, yo tengo los pies del otro lado. Gracias. Hablaste con todos. Con todos. Y la otra nenita estaba también, que no la podíamos sacar, que estaba contra el asiento con la trabada también. Muy chiquitos, Esteban. La nenita tendría unos ocho años, el nenito mucho más chiquito. Siete años la que saqué yo. ¿Cuánto? Siete años la que saqué yo adentro. ¿Y después el nenito más chiquito? ¿Cómo fue el hecho? Sí. El estado emocional en el que estás ahora, porque también las piernas. Nadie te estudió, te evaluó, más allá de que no estás golpeado, el estado emocional tuyo. Emocional, sí. Sí, porque la primera vez que me pasa a mí esto, en 50 años de trabajo. Claro, Esteban. Y el coche es una... Claro. El coche me pega a mí, se quedó pegado al camión y se fue combatando. Esteban, Río, porque es un estado emocional, te digo, Esteban. A ver, cuéntenos, señor. Recién llevamos nosotros, somos envío para la Nación Más. Usted venía manejando el camión de basura, cruza e impacta con el vehículo. No, él me impacta a mí. Ah, el auto lo impacta a usted. Vengo por la avenida. Vengo por la avenida y él viene por Vaso y Vaso. Venía, qué sé yo, 60, 70, señor Este. No conocen la zona de Monte Grande. No puede cruzar la avenida, sí. Yo paso ya, cuando lo agarré, paso la línea del medio, ya estoy pasando con el camión. Ahí están las frenadas y las quieren grabar. Y frené. Estaba todo mojado y se fue. Se fue, se fue hasta que... ¿Qué pudo hablar con la familia que venía en el auto? Si estaban bien la gente. Si estaban bien, hable con el nenito. Saqué una de las chiquitas que estaba del lado de... En el asiento trasero. La saqué por la ventanilla. Preguntale si tenían cinturones, por favor. No hubo muerto, gracias a Dios. No hubo muerto. Tenían cinturón de seguridad, ¿sabes? Sí. A la nenita creo que se lo cortamos. No me acuerdo bien, si lo cortamos, lo destrabamos. Porque una señora vino con una ticleta. Clave, ¿no? ¿Usted venía solo en el camión de basura? No, 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 no. Como una hora y pico que venía, venía despacito. Bueno, muchas gracias. Está choqueado el hombre, lo vamos a dejar que... Y sí, claro. Pero hemos dado el tema de que tenían cinturón de seguridad puesto. Sí. Tenían cinturón de seguridad. Nosotros todavía no podemos dialogar con la policía bonaerense que está trabajando en el lugar. Ya han cortado la calle Basaviluazo. Ignacio, si volvés, ahí estamos volviendo con la imagen al auto. Ahí está la frenada, mirá. Ahí está la frenada, sí. Mirá vos, ahí está la frenada. Lo termina arrastrando. A ver, la mecánica fue esta, por lo que decía. Con la calzada mojada, ¿no? Claro, la mecánica fue esta. Él venía por Bustamante, que es la avenida, y el auto por Basaviluazo cruza. Y impacta contra el camión, y ahí se ve la frenada. Claro. Y termina, ¿sabés por qué termina así? Porque el camión no puede frenar, viene con inercia, y lo aplasta contra el... Claro, claro. ¿A qué volvieron a ver? Vos sabés que la verdad que es un milagro que hayan salido vivos los cuatro integrantes de la familia, ¿no? El conductor, la mujer y los dos chiquitos en la casa. Mirá la sillita, mirá la sillita. Claro, bueno, yo iba a preguntar. Claramente tiene que haber habido sillita, los chicos tienen que haber estado con cinturón. Si no, Gustavo, dos chicos de esa edad salen volando. Con ese nivel de impacto salen volando por el parabrisas. Exactamente. Bueno, miren, acá está el matafuego, para que vean la cantidad de cosas que han tenido que sacar los bomberos. Hay una puerta retorcida, hay metales, el matafuego. Eso es parte del techo. El techo, hay una parte del techo, claro. Sí, sí, sí. Ignacio, ¿se sabe si era una familia que estaba regresando de vacaciones o no? Aparentemente venían de visitar a un familiar aquí por la zona, como nos comentaba recién el chofer del camión de basura, es una familia que no conoce la zona, por eso es que él cree que cruzaron tan rápido y a tanta velocidad esta calle. Porque ahí ve unas sillitas de plástico. No hay boca calle, no hay loma, no hay un reductor de velocidad, no hay nada. Ahí ve una sillita de plástico como si, que yo no puedo suponer, tal vez volviendo desde la costa, ¿no? No, no, no tenemos conocimiento que... Mirá, a ver, mirá, le voy a pedir a Sonatan. Bueno, mirá, no sé, Fernando, mirá, tiene sillas de playa aquí. Por eso digo. Puede ser que quizás... Es más, tiene tubo de gas el auto. Uy. No sé si resultará peligroso esto en este momento. La verdad es que el resultado es milagroso. El desenlace este es milagroso, dado el impacto. Una frazada, frazada, evidentemente para los nenos, atrás, unas camperas, una manta también allí. Y el auto quedó absolutamente incrustado contra esta esquina con un poste de luz en el medio. Te lo explicó recién el conductor de camión. Él no puede frenar, impacta en el auto contra la mitad del vehículo y por efecto de la calzada mojada, sigue con la inercia. Tengan en cuenta, estamos hablando de un camión que por más que venga a baja velocidad, tiene una inercia por el peso, sigue y compactó directamente. A ver, el auto fue aplacado. A ver, perdóname, Gustavo, porque estamos con la señora que ayudó a la niña. Disculpame, sé que no tenés mucha gana de hablar con los medios, pero contame qué hiciste con la nena cuando escuchaste el choque. Bueno, mirá, yo estaba en casa, escuché una explosión enorme, pensé, uy, dije, volcó un camión. Volcó, lo que menos pensé es que se había llevado puesto a una familia entera. Cuando salgo, estaba... La primera en ver el auto con la familia adentro. Sí, quedé con un dolor acá que me puse a llorar, literal me puse a llorar, los vecinos sacando a la nena. Una vez que la rescataron, tiene nueve años más o menos la nena, estaba choqueada, yo también choqueada, obvio. La llevé a mi casa, ya que tengo una nena de nueve años. Bueno, estaba descalza, le di una zapatilla a mi nena, le ofrecí juguito, la entré a casa, bueno, la contuve, le puso mi nena a la computadora, unos videos. Mientras... ¿Qué te decía la nena? ¿Se llevó a decir algo? Sí, ¿te duele algo? No, no. La revisó la ambulancia, obvio, no le dolía nada. ¿Qué se llama? Le pregunté, ¿cómo te llamás? Jackie. Le digo, bueno, Jackie, quédate tranquila, que no pasa nada, mirá los dibujitos. Mientras, acá no quería que vea el horror de sacar al hermanito. ¿Viste a los padres de ella? El hermanito, la mamá y el papá. ¿Y que los sacaron los bomberos del auto? Sí, estuvieron mucho tiempo los bomberos para sacar al... ¿No? Una hora. Tuvieron como una hora para sacar al hermanito, a la mamá. ¿A qué hora habrá sido esto? Mi último el padre. ¿A qué hora habrá sido? A las once. Once y pico. Once y pico. Y el nene tendría tres años el hermanito. Entonces la nena no quería que vea toda esta catástrofe. Shockea a un grande, o sea, ¿no va a shockear a una criatura? ¿Vos pensaste que había alguien muerto dentro del auto? Sí, la verdad. Yo pensé que había muerto. Yo pensé que estaba muerto, porque estaba... O sea, contra la columna quedó el padre. Literal, aplastado contra la columna. ¿Mostraron la columna o qué? Mostraron. Mirá, la movió la columna, ¿no? Incluso. Fue una explosión. O sea, para sacar al padre, recién lo sacaron. Bueno, y la nena me dijo que estaba bien, no le dolía nada. Y bueno, después hice lo que pude. Se llevó un muñequito, la zapatilla, bueno, se fue. ¿Quién se la llevó a la nena? La ambulancia. Cuando sacaron al hermano recién. Se llevaron a los dos. ¿Vos decís que pensaste que un camión había volcado? ¿Es normal que pasen rápido los camiones por acá? Yo aprovecho para decirte que acá en Basavilbas y Bustamante... Es un desastre. Es un desastre. Es un desastre, no hay lo más burro, nada. Los colectivos, los autos pasan todos los días. Cada 15, 20 días un choque. Se suben a la vereda, literal. Vas a comprar, te pueden morirse aplastado acá nomás. ¿Ustedes piden semáforo o algo? ¿Y qué les dice la municipalidad? Estamos firmes todos. Municipio de Lanús, hola, ¿qué tal? Estamos esperando. Basavilbas y Bustamante. Basavilbas y Bustamante. No queremos muertos más. Bueno, ¿considerás que a la nena quizás le salvaste la vida? ¿O le ayudaste de tal forma que le cambiaste la historia? Ahora, yo creo que es lo que pudo haber hecho cualquier persona de bien. O sea, me voy contenta en el alma, me llenó el alma. La verdad es que de ello quedaste y temblando igual yo también. Decime, Fernando. No, Ignacio, quería preguntarle, porque asistió a la más chiquita y ella vio que el resto estaba con vida. ¿Qué quería? ¿Pudo hablar con alguno de los otros integrantes hasta que llegaron los bomberos? ¿El resto estaba con vida? ¿Hablaste con los padres? No, mirá. ¿No pudo hablar con nadie? El padre estaba re atrapado mal, movía la manito, la madre atrás y, bueno, también no se podía mover y el hermanito también no lo podían sacar. ¿Alguna vez viste un choque así? Todos los días veo choques. Hace cuatro o cinco meses atrás un colectivo de la línea 271 contra la... ¿Con esta misma esquina? Con un coche y todo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Ignacio... Nunca vi, fue... O sea, una familia adentro aplastada. Seguro, muchas gracias, ¿eh? Bueno, evidentemente se ha seguido, ¿no? La verdad es que es milagroso. Tremendo, milagroso. Efectivamente no haya víctimas. Hay algunas cámaras de seguridad en la esquina, por lo que veo, ninguna apunta al lugar donde habrían chocado. Hay una en la casa de bulones y herramientas que está ahí en la esquina, que está justo apuntando al auto que está chocado. Nada, calculamos que en unos minutos quizás tengamos imágenes. El testimonio del chofer del camión de basura dice que él venía bien y que el que cruza muy rápido es el vehículo con la familia, así que lo determinarán las pericias. Bien, perfecto. Gracias, Ignacio. Hasta luego. De nada.